Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarme el día de hoy en una clase más de manera remota de danza árabe, belly dance, rakshaki, danza del vientre, como sea que le llamen, bueno, la danza es la misma. Así que el día de hoy estaremos practicando nuevamente algunas combinaciones de pasos, intentaré agregar por ahí algún pasito nuevo o que no hayamos practicado en mucho tiempo, así que pónganse cómodas, tomen un espacio en su casa, en su sala, en su recámara, para que me acompañen a practicar el día de hoy. Vamos a comenzar con un calentamiento muy sencillo como lo hemos venido haciendo en nuestras sesiones anteriores. Voy a comenzar por la cabeza y la voy a llevar, la voy a bajar a mis hombros. Dos, tres, muy bien, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora la llevo hacia los lados, miro hacia un lado y hacia el otro. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Me quedo, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Veo arriba, uno, abajo. Dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Perfecto, regreso, regreso, llevo mis manos a los hombros y llevo mis hombros hacia atrás en un círculo grande. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Al frente, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Estiro los brazos y ahora mis codos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambio, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Estiro brazos, muñecas, giro, no importa el lado. Dos, vamos a hacer los dos lados. Cinco, seis, siete, ocho. Cambio, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Perfecto, bajo, manos a la cadera y voy a llevar mis costillas hacia arriba. Recuerda no jalarte con los hombros, no hacer una inhalación profunda para levantar tus costillas. Solamente llevan tus costillas arriba, regreso. Dos, dos, regreso, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien, ahora voy a hacer cuatro puntos. Arriba, a un lado, abajo, al otro lado. Arriba, lado, abajo, lado. Y dibuja un círculo grande. Dos, tres, cuatro. Cuatro puntos al lado contrario donde lo trabajaste. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y comienzo mi círculo, uno, tú puedes, dos, tres, cuatro, inténtalo, cinco, así de rápido, seis, siete, ocho. Perfecto, abro piernas, más ancho que lo ancho de mi cadera, estiro brazos y llevo la cadera hacia los lados. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Me quedo, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Me quedo hacia un lado, manos a la cadera y marco un círculo bien grande. Llevo la cadera al frente y atrás. Dos, uno más. Círculo grande, tres, cuatro. Al otro lado, uno, dos, tres, cuatro. Perfecto, me quedo, llevo la cadera hacia los lados. Cinco, seis, siete, ocho. Muy bien, voy a empujar la cadera al frente. Como si quisiera dibujar un ocho, estoy dibujando un ocho con mi cadera en el piso. Dos, tres, cuatro. Cuatro, perfecto, regreso. Pies juntos, rodillas ligeramente flexionadas y voy a llevar una rodilla hacia arriba. Mis pies, acuérdense, siempre en punta. Voy arriba, uno, otra pierna, dos, cambio, tres, cambio, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muy bien, coloco mi metatarso y giro mi pie. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambio, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambio, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambio, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien, pasemos a nuestras combinaciones del día de hoy. Los primeros movimientos que voy a practicar el día de hoy son movimientos suaves de cadera, los que normalmente conocemos como movimientos lunares, bueno, un par de movimientos lunares, y van a ser ochos. Voy a tener mis piernas abiertas un poquito más que lo ancho de mi cadera para poder empujar. Recuerda que tu cadera tiene que ir hacia adelante primero en diagonal y luego hacer una curva hacia atrás, lo cual va a dejar el otro lado de mi cadera automáticamente lista para marcar la diagonal hacia adelante y hacer mi curva hacia atrás. Queda listo el lado de la cadera diagonal hacia enfrente y para atrás y lo voy a acompañar con los brazos, ¿ok? Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Recuerda que puedes flexionar tus rodillas, que debes de flexionar tus rodillas, pero no cargar peso sobre ellas, sino que estén muy relajadas para que puedas hacer un movimiento grande con la cadera, ¿ok? Tres, cuatro, después voy a marcar un relevé, o sea, voy a ir hacia arriba, bajo, apuntas, bajo, para marcar hacia la diagonal un círculo con la cadera, el que conocemos como omi. Acuérdate que para hacer el omi tienes que contraer la parte de abajo, ¿ok? De tu vientre, contraigo, suelto, contraigo, suelto atrás, contraigo, suelto atrás, contraigo, suelto atrás. Puedes practicarlo con un círculo, pero trata de hacer esa contracción, ¿ok? Entonces vamos a marcar, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, y al otro lado, cinco, seis, siete, ocho. Empiezo izquierdo, o bueno, el otro, el lado contrario al que hiciste anteriormente, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, 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 ayúdate con los brazos, un suspiro y cinco, seis, siete, ocho. Vamos a bailar esta combinación con música. Un, dos, dos, lento, no tienes prisa, tres, cuatro, vamos a hacer ocho, cinco, seis, siete, ocho. Y uno, dos, así de lento apachurra, tres, cuatro, me quedo, seis. Y uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y uno, dos, tres, cuatro, contraje, cuatro, contraje, cinco, contraje, seis, siete, ocho. Y más rápido. Uno, dos, tres, cambio. Cinco, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, arriba. Y cinco, seis, siete, ocho. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, arriba. Cinco, seis, siete, ocho. Y uno, dos, tres, cuatro, arriba. Y más, cinco, seis, siete, ocho. Y uno, dos, tres, cuatro, y cinco, tres, siete, ocho. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y otra vez súper lento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Lento, uno. Trabajar lento es súper importante para el trabajo muscular. Para que tu músculo se aprenda el movimiento. Seis, siete, ocho. Y lento. Uno, dos, nos trae ahí. Tres, cuatro, no tienes prisa. Cinco, calma relajada. Seis, sonríe. Ocho, más rápido. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. En esta siguiente combinación vamos a seguir trabajando con nuestros movimientos lunares, con nuestros movimientos fluidos y serpenteantes. Y lo que vamos a hacer primero es como una preparación para nuestro movimiento de maya. Si eres muy, muy principiante, lo que vamos a hacer ahorita te puede ayudar a empezar a trabajar este movimiento o a mejorarlo. Y para las que ya lo saben hacer y lo pueden practicar, vamos a tener la variación completa de maya para que no pierdan su práctica del movimiento. ¿Ok? Entonces, la forma sencilla en la que voy a trabajar es la siguiente. Voy a levantar mi talón del piso. Mi cadera automáticamente sube y voy a pisar y a sacar la cadera, dibujar un círculo hacia afuera. Hacia afuera. Y mi brazo la va a acompañar. Dos, tres, cuatro. ¿Ok? Vamos a seguir practicando este un momento más. Afuera. 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 El otro lado. Afuera. 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 Muy bien. Esto lo vamos a hacer caminando. ¿Ok? Entonces voy a hacer. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cruzaré mis brazos aquí enfrente. Y ahora voy para atrás. Uno. Y unos brazos de serpiente aquí. ¿Ok? Recojo mis muñecas, recojo mis codos y empujo. Recojo y empujo. Muy suavemente. ¿Ok? Como si estuvieran cubiertas o nadando en un frasco de miel. Y con esa consistencia como que tienen que empujar algo viscoso y pescado. Así. Justamente. Uno. Dos. Cruzo. El pie va para atrás. Y marco. Uno. Dos. Para las que ya saben hacer el malla pueden marcar. Malla. Malla. Cuatro mallas. Tres. Cuatro. Atrás. Esto lo dejamos. Atrás. Esto lo dejamos. Malla. 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 Cruzo. Atrás. Brazos. Atrás. Brazos. Atrás. Literal. Solo me acomodo y doy un paso para atrás. ¿Ok? ¿Qué les parece si lo intentamos con música? Cinco. Seis. Siete. Y. Levanto. Levanto. Cadera. 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 Voy atrás. Cruzo. Quedo. Brazos. Cruzo. Quedo. Brazos. Cadera. 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 Cruzo. Abro. Cruzo. Abro. Cadera. 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 Abro brazos, cadera, 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 y cruzo, abro brazos, cruzo, abro brazos. Maya, 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 cruzo, abro, brazos, cruzo, abro, más rápido, Maya, 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 cruzo, abro, brazos, cruzo, abro, brazos, cadera, 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 cruzo, abro, brazos, 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 lento, lento, cadera otra vez, lento, lento, aburrazos, 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 lento, aburrazos, lento, aburrazos, cadera, 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 lento, aburrazos, Cruzo, abro brazos, cadera, 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 cruzo y, cruzo y, maya, 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 cruzo, abro, cruzo, abro, maya, 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 cruzo, abro, cruzo, abro, cadera, 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 cruzo, abro, Abro, cadera, 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 y lento, lento, brazo, cadera, 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 muy bien. Vamos a repasar nuestros golpes con la cadera, y en esta ocasión vamos a tratar de trasladarlos con ellos. Voy a hacer mi golpe hacia un lado, pero avanzando con mi golpe. Yo lo hago en metatarsos, o sea, en medias juntas, y con un pie adelante y el otro atrás, para poder empujarme, cerrar, y poder desplazarme. Golpe, 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 hacia el frente. Uno, uno, cierro. Golpe, cierro. Golpe, cierro. Golpe, cierro. Golpe, cierro. Golpe, cierro. entonces vamos a practicar este traslado si eres muy, 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 muy principiante incluso lo puedes hacer sin estar en medias juntas sin estar en metatarsas, solo golpeando al golpear la cadera, abro, cierras abro, cierro puedo cerrar hacia un lado o puedo cerrar un poquito acá atrás también si este es tu primer acercamiento a la danza árabe durante toda nuestra práctica con música vas a hacer nada más este movimiento es todo lo que vas a hacer, ok? un lado, un lado, un lado, un lado un lado, un lado, un lado, un lado para las personas que ya tienen experiencia en danza árabe y que se consideran en un nivel principiante o casi intermedio o incluso intermedio vamos a marcar nuestros cuatro golpes ahí está, perfecto nuestros cuatro golpes uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y doble golpe en frente doble golpe atrás uno, 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 uno doble golpe en frente doble golpe en frente doble golpe atrás adelante atrás adelante atrás golpe adelante golpe atrás adelante atrás adelante atrás adelante atrás adelante atrás adelante atrás Estas son las combinaciones que vamos a utilizar en nuestra siguiente práctica con música. Puedes intentarlas todas, pero si te sientes como que es mucho, puedes intentar una sola de las combinaciones, ya sean los golpes trasladándome hacia los lados o mi combinación de golpes hacia enfrente y hacia atrás. 5, 6, 7 y sencillo, 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 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más rápido. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más rápido. 1, 2, atrás, 3, 4, vuelve, 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 cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, más despacio, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, cambio, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, otro, otro, adentro, 1, 2, y luego vamos rápido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prepárate, 7, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 1, 2, 3, 4, cambios, 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 cambios. Y. Muy bien, excelente. Ahora vamos a combinar algunos movimientos lunares con la cadera, o sea, más suaves, y algunos movimientos solares, o sea, más enérgicos. Ok, vamos a practicar nuestro twist, que ya lo hemos hecho en alguna sesión anterior. Twist. Ahora vamos a hacer más movimientos en esta combinación, ok. Twist. La cadera va a un lado adelante y el otro atrás bien rápido, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vamos a marcar también drop, acuérdate que es que la cadera baja, 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 baja. Incluso nos vamos a ayudar con los brazos en esta ocasión, los vamos a llevar para abajo con la cadera, 4 tiempos, 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a marcar 4 twists, 1, 2, 3, 4, y 5, 6, 7, 8. Ojo con lo que sigue, voy a hacer una media luna grande, abro pierna, llevo la cadera por enfrente dibujando una media luna en el piso, pero voy a terminar mi círculo con 4 rebotes hacia atrás, reboto, 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 reboto. Ven cómo terminé la media luna hacia atrás, estaba aquí, 1, 2, 3, 4, ok. Acuérdate de no golpear tus talones a la hora de hacer estos rebotes. Tienes que tener más fuerza en la parte de adelante de tu pie, en tu metatarso, esa zona que está después de tus dedos y antes de tu barco, ok. Entonces, repasamos, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y que para este lado, 1, 2, 3, 4, drop, 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 abro media la luna, 5, 6, 7, 8. ¿Más o menos? Vamos a intentarlo con música, como sala, diviértete, relájate, no es un examen, solo, fluye, 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 venga. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abro. Vamos, vamos. Retro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abro. Va, 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 twist. 2, 3, 4, drop, 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 drop. Abro, así de rápido, no pasa nada, intentalo. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10. ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video